¿Cuál es tu huella? Darle un nuevo look, refrescar nuestro estudio y ahí, ¿cómo lo hacemos? Reutilizando. Ese es nuestro sello. Tengo algunas ideas y se las quiero mostrar. Acompáñenme. Miren estos muebles. Uy, ¿y aquí? A ver. ¿Qué tal? ¿Este sí o no? Cómodo. Tiene para apoyar los brazos. También feitos, eso sí, ¿eh? Pero con una buena retapizada, yo creo que puede ser. ¿O no? ¿Qué les pinca? Don Alfredo, hola, ¿cómo estás? Carolina Escobar por acá. Le cuento que estoy armando el nuevo estudio de ¿Cuál es tu huella? Y estoy usando para eso piezas recicladas del canal. No me va a creer, pero después de buscar un montón, encontré un sillón al que le veo harto potencial. ¿Qué le podría pedir que me enseñe a retapizarlo? Le voy a mandar un par de fotos. Don Alfredo. Hola, sí. ¿Cómo está usted? Gracias por venir al tiro. Ven, lo más rápido posible. Oiga, muchas gracias. Aquí estamos. Estos son los sofás, estos son los sillones. Entonces le pido un favor grande, grande. ¿Me ayuda a llevarlos para allá? Pero claro que sí. Vamos empujándolo nomás porque yo no me lo voy a poder, que me atarro. Sí, yo me lo voy a poner arriba. Ay, qué portacho, ¿eh? Y ahora este uno. Y habíamos hablado. Ay, qué suavecito ese. Habíamos hablado de esa tela. ¿Este? Esa. Sí, sí, bonita. Súper bonita, me encanta. Ya, entonces esa es la que te llevo. Ya, impecable. Impecable. Buenísimo. Listo. Que ya estas variedades, qué bueno. Ya, yo voy de aprendiz, así que usted diga qué tengo que hacer. No, me quiere juntar los dos, ¿cuántos? Ahí ponemos, vamos a poner en el mueble, en posición de arreglo. ¿De cirugía? De cirugía. Ya, correcto ahí, ¿ves? Entonces sacamos. Ya. A sacar las medidas. Ya. Para. Anotar. Me encantó esto, oiga, qué bonito. ¿Cómo desarmar un pantalón? Claro. ¿Ves que tiene un hilo? Sí, perfecto. Se lo va bajando, va bajando, va bajando ahí. ¿Ves? Ya lo tenemos casi desarmado. Todos los muebles se pueden retaquizar, cualquiera, ¿verdad? Yo tuve un mueble de una señorita, que es su abuelo, imagínese, que tenía paja, paja de la antigua. No, ni creo. Paja de la antigua, ella quería... Hasta un ratón fuera aparecía llanto, ¿no? Sí, ella quería renovarlo porque se había sentado solamente su abuelo, no podía botarlo, porque su abuela era muy importante para ella, entonces tenía que dejarlo. Ya terminé aquí. Entonces esta es la tela que le vamos a colocar al mueble, que lo colocamos ahí. Entonces esta va a ser la tela que le vamos a poner al mueble, ya lo tenemos cortado. Espérenle, no siga. Ya. Corte, corte. Porque nos vamos a quedar con esto hasta acá y les vamos a dejar de sorpresa cómo van a terminar estos muebles. Mientras tanto, ¿sabe qué? Espérenme porque yo también quiero aprender. Ya. Pero lo otro que deberíamos poner en el estudio son plantas y sobre todo nativas. Acompáñenme a buscar también. Hola amigos de Vivero Puma Guida. Espero que estén muy bien. Les cuento que estoy preparando el nuevo estudio. Soy Carolina Escobar, del cual es tu huella. Y me gustaría ponerle hartas plantitas verdes y ojalá que sean nativas. ¿Ustedes qué me recomiendan? Hola Caro, ¿cómo estás? Gracias por contactarte con Vivero Puma Guida. Mi nombre es Marcelo. Yo soy vendedor acá. Tengo algunas recomendaciones para ti. Básicamente nosotros trabajamos con plantas nativas y endémicas del país. Ideales para combatir la crisis hídrica. Ya. Son plantas que requieren muy poca agua. Y son plantas que son para pleno sol, básicamente. Ya. Estas son las recomendaciones que tengo para ti. Te las mando para allá y tú me dices si te gusta. Sí, me encantaron. Se pasaron. Qué eficiencia además. Si yo les mando las indicaciones, ustedes me las podrían mandar al canal. Gracias. Estoy tan contenta que ya llegaron nuestras plantitas. Y voy a partir con este pitusporum tobera enano. Así que lo vamos a poner en este macetero. Yo me voy a quedar acá terminando porque además tenemos varios espécies. Este es el aurel de flor que está precioso, pero precioso. Para mostrarles todo nuestro nuevo look en el estudio, en nuestro primer programa de esta quinta temporada. Ahí los espero. Chau. Chau. Hola, amigas y amigos, ¿de cuál es tu huella? Ya no saben lo que los eché de menos y lo contenta que estoy de reencontrarme con ustedes en esta ya la quinta temporada. Bueno, ¿qué les pareció el nuevo estudio? Está bonito, ¿no? Ya van a poder ver en completo, en el 360, cómo nos quedó. Espero que estén muy contentos. Espero que hayan visto como aquí y se den cuenta. El 100% de los elementos son reciclados. Nuestros sillones, por ejemplo, ya los vimos, los retapizamos. La repisa que tenemos ahí es de cajas de vino, que por supuesto también no nos podían faltar nuestras plantas. Y en este caso, además de ser nuestro punto verde y que nos entreguen muchísima energía, es también cómo podemos tratar de mostrar lo nuestro, lo endémico, lo que es propio de nosotros. Queremos agradecer la paciencia de don Alfredo, un tapicero de más de 30 años en un rubro que además es familiar. Muchísimas gracias, don Alfredo, por su buena onda. También la de vivero Pumagüida, que nos envió de manera súper eficiente, como les contaba ahí en la nota, estas plantitas y una mención especial a los artesanos Cano Martínez y Pablo Pérez, quienes nos enviaron los muebles y maceteros de madera reciclada que estamos viendo aquí y la repisa que tenemos atrás.